Otra cosa, ¿qué haces cuando se rompe computadora, notebook, celular y mil chucherías que tenemos en la casa que son todas electrónicas? Ni hablar de las pilas, chicos. Ni hablar. Que ahora todo viene con pilas. Y de los cables que te van quedando, que los vas guardando haciendo un rodito y los guardas en el cajón de los residuos. De los cables que no sirven para nada. Sí, que no sirven, entonces hay que etiquetarlos. No sabés qué enchufa en qué y los vamos guardando o los tirás a la basura. ¿Qué hay que hacer con todo eso? Eso vamos a hablar ahora. Exactamente. Vamos a hablar con Cristina Pampillón. Ella es licenciada en Geografía, tiene un mágister en Gestión de Residuos y es coordinadora del programa Residuo del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCUYO. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Yo creo que tiré una bomba porque la gente, ¿qué hacemos? Al tacho de basura. Sí. Y creo que es lo más incorrecto. Lo más incorrecto que hay. Los residuos son un problema. Son uno de los grandes problemas que ha mencionado la Organización de Naciones Unidas sobre la problemática planetaria. La primera es el cambio climático. La segunda es la pérdida de biodiversidad. Y en tercer lugar está la contaminación y la generación de residuos. ¿Eso es en orden de importancia o simplemente son tres? Tres de las grandes crisis planetarias que existen. Este mes, a principios de mes, el día 5, celebramos el Día del Ambiente. Y la Organización de Naciones Unidas recuerda esta fecha que es muy importante. Ha sido este 5 de junio porque hace 50 años atrás, en el año 1972, se hizo la primera reunión de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Hace 50 años, la primera, fue en Estocolmo. Y el lema para recordar estos 50 años y todo el trabajo que se viene desarrollando y que todavía queda mucho por hacer, es una sola tierra. Recordarnos que tenemos un solo planeta. Es nuestra única casa. Vino sin repuesto. Vino sin repuesto. Y tenemos que cuidarla a través de un modo de vida sostenible. Ese modo de vida sostenible exige esfuerzos y sacrificios y cambios que tienen que ver tanto con las políticas públicas, de las cuales vamos a hablar un poquito, como de las acciones individuales. Las dos juntas hacen que tratemos de cambiar esta crisis planetaria global. Mira, Cristina, tenemos unas plaquitas que ha realizado la producción para que en casa tengan un poquito más de conocimiento, sobre todo de números, de cómo estamos en el país con los residuos. ¿Te parece que los compartamos rápidamente? Sí, por supuesto. Así en casa van anotando y van viendo cómo estamos. Mirá. Desechos electrónicos en el año 2019, es claro, son 53,6 millones de toneladas. Mirá, menos tenemos. Ajá, tenemos menos. El 20% tuvieron un destino conocido. El 20% tuvieron movimiento transfronterizo. Y la mayor parte no tuvieron un destino conocido. Correcto. Para, 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 para. A la producción le pido que pare. ¿Nos explicás un poco qué es un movimiento transfronterizo? Es el movimiento de materiales que provienen de los residuos entre los distintos países. Bien. Hay una, en el comercio internacional, el comercio de los residuos es muy importante. Sí. Pero en estos 53,6 millones de toneladas de RAE, ni en todo el mundo se generan de la forma, de forma homogénea. Por ejemplo, tenemos en nuestro país alrededor de 10 kilos por habitante y año. En otros países, como puede ser en Europa o en Estados Unidos, estaríamos pasando los 25, incluso hay países como Noruega que están casi cerca de los 30 kilos por habitante y año. U otros países como Haití, por ejemplo, que no llega ni al medio kilo por habitante y año. Porque, claro, el consumo está vinculado a la compra de los aparatos eléctricos y electrónicos. En el movimiento transfronterizo también hay diferencias porque del norte al sur van los residuos con menos valor y del sur al norte van los residuos con, por ejemplo, las plaquetas o los circuitos electrónicos. Claro. Que tienen mayor valor agregado. Ahí es muy interesante conocer el comercio internacional. Incluso hay un informe de la Interpol de hace dos años atrás referido al comercio internacional de residuos que está vinculado a otros comercios internacionales bastante opacos y no muy legales. Mira, Polo, acá están los desechos en la Argentina. Tenemos acá 465 mil toneladas por año. Exacto. En Argentina. Ajá. ¿Y qué más, Rodi? 10 kilos promedio por habitante por año. Wow, bueno, justo lo que estás diciendo. Claro. Podemos volver a la placa anterior porque hay algo que es muy fuerte en la placa anterior que son las cifras a nivel mundial que arrojó, en este caso, es el año 2019. Sí. Pero estamos hablando de 53 millones de toneladas, lo cual es una barbaridad. Y dice que solamente el menos 20% tuvo un destino conocido. Claro, como sería ponerse en contacto con alguien que trabaje con estos residuos. Exacto. Pero la mayor parte tiene un destino que no se sabe. Por eso les estoy comentando de ese comercio internacional que hay de residuos, de aparatos eléctricos y electrónicos, que es un comercio que es opaco. ¿Sabes qué me gustaría, Cristina? Hay mucha gente viéndonos que por ahí desconocen qué pasa con estos residuos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, como decíamos recién, tenemos el famoso cajón que guardamos, baterías, cargadores, cables. Por las dudas que se me quede algo sin batería, la comprimir computadora, me da cosa desecharla, me quiero quedar, quiero guardármela. Estaría bueno que les expliques qué pasa, o sea, el bien que pueden hacer si todo eso que tienen en casa se ponen en contacto con ustedes, con el municipio para darlo. Bueno, primero hay que decir que el flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es distinto del flujo de otro tipo de residuos, por ejemplo, los residuos domésticos. Lo que decía Rodrigo al principio, no hay que ponerlo con la basura de todos los días, no, eso no se debe hacer. Luego los residuos de... Lo hace muchísima, claro. Y también... Tampoco hay políticas públicas, digo, si quieres tirar una pila no sabes dónde. Bueno, ahí vamos. Estoy diciendo una pila, ¿eh? Claro. La mayor parte de todos esos residuos se almacenan por tiempo indefinido. En nuestras casas tenemos dos o tres o cuatro o cinco celulares, pilas y baterías un montón, las planchas viejas y vamos acumulando y acumulando. Lo que pasa en nuestros hogares pasa también en las instituciones. Bien, a la hora de querer gestionar adecuadamente esos residuos hay distintas problemáticas. Primero, en nuestro país no hay una legislación específica para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que debería existir. Luego, el productor, el comercializador, el importador de esos aparatos no se hace responsable por la gestión de los residuos, lo que se llama la responsabilidad extendida del productor. Pero en otros países sí pasa. En otros países sí pasa. Y además, económicamente aportan a la gestión de esos residuos. Luego, otro problema que tenemos es que la cadena para el reciclaje es bastante incompleta y se reciclan solamente aquellas fracciones que tienen valor comercial y no todas ellas. Otro problema es que el consumidor es el que soporta todo el peso económico de la gestión de esos residuos, el peso ambiental y el peso también social. Porque muchas veces lo que sucede es que se depositan esos residuos en la calle, terminan en los vertederos y un recuperador urbano se lo lleva. Y hay que recordar que todos estos residuos tienen componentes que pueden ser potencialmente peligrosos o tóxicos para la salud de las personas y para el medio ambiente si no se manipulan correctamente. Pero se colocan en el mercado, se dejan y luego cada uno sálvese como pueda. ¿Y qué hago yo con esto? Ni hay políticas públicas, ni hay una legislación, ni la cadena del reciclado está completa y faltan distintos eslabones. Y finalmente, ¿qué hace todo el mundo? Y lo almacena en casa hasta que encuentra un canal donde poder colocar ese residuo y que se pueda gestionar adecuadamente y haya una trazabilidad. Saber exactamente qué se hizo con ese residuo que tuvo un buen fin y no terminó en el vertedero. Me da la sensación de que hay muchas personas que desconocen que hay lugares para que puedan llevar las cosas que no están utilizando, que ya están en desuso. ¿En cada municipalidad tiene un lugar? Bueno, ustedes también, está bueno que los conozcan ahora, por ahí el que no los conocía. Sí, de todos modos siempre decimos que el mejor residuo es el que no se produce. Entonces, antes de hacer una compra sobre cualquier tipo de aparato o sobre cualquier cuestión, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo necesito? ¿Puedo repararlo? ¿Una plancha? Ya sé que mucha gente dice, es que no encuentro, pero el costo ambiental, no encuentro quien me lo repare bien. Y quien lo repara dice, ahora todo el mundo, no tengo clientes, a lo mejor lo que hay que fomentar es la cadena de la... Eso pasa mucho con los electrodomésticos. Claro. Ahora, con el tema celulares, computadoras, todos cometemos el error de que queremos lo último que salió. Y yendo detrás del último celular, detrás de la última computadora, la última tablet, estamos desechando antes de tiempo a veces. Y sí, recordemos que todos esos aparatos, para producirlos, salieron de recursos naturales y se consumió una energía. Ya, bien. Claro, es toda una cadena. Exacto. Le hicimos, gráficamente le hicimos un agujerito a la tierra para sacar todo eso. Bien. Lo usamos de mal, luego lo desechamos y luego volvemos a hacer otro agujerito a la tierra para enterrarlo. Ya van dos. Ya van dos. Y tenemos, claro, tenemos una economía lineal de comprar, consumir y tirar, cuando deberíamos tener un circuito donde se produce, se consume, se reutiliza, se recicla, vuelve a producir, consumirse, se reutiliza, se recicla. Y ese es un círculo virtuoso que está hablando de la sostenibilidad, de la forma en que vivimos en nuestro planeta. Porque si seguimos haciendo agujeros para extraer recursos naturales y luego hacemos otros agujeros para enterrar la basura y contaminar las napas freáticas, el suelo, el agua, perder biodiversidad, aumentar el problema del cambio climático y todavía producir mayor contaminación, no estamos haciendo nada. Yo creo que debes haber explicado solamente el 0,01% del daño que le hacemos a la tierra, maravillosamente explicado. Y ahora creo que sí, va la pregunta de Dani, ¿no? Sí. Que dice, ¿qué hacemos entonces y a dónde llevamos? Ahí les pasé a la producción una serie de puntos donde se reciben distintos tipos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mientras las pilas, las baterías, las cómpus, los celulares, no se abran, estamos manipulándolos correctamente. Si tenemos una pantalla de un televisor viejo y demás, mi sugerencia es ponerle un cartón, una de estas... Las bolsitas pelotitas. Las bolsitas pelotitas que nos la teníamos flotando nosotros. Exacto, o algo para evitar que se rompa la pantalla, porque si se rompiese se liberarían gases, elementos que pueden ser peligrosos para la salud de las personas. Entonces, no abrir nada, guardarlos como tesoros en casa, llevarlos a estos puntos limpios. Todos los municipios tienen puntos limpios de recepción de este tipo de aparatos, pero sigue siendo una medida que se aplaude, evidentemente, pero sigue siendo incompleta, porque a esos puntos limpios, por ejemplo, no se pueden llevar los frigoríficos, las heladeras. Y las heladeras... Lo grande, ¿no? No. ¿Heladeras y las arropas? No, no se lleva nadie. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué hacer con la heladera? Claro. Ojo que en otros países, viste, que la dejan, la tiran en la... Hablo del primer mundo, ¿eh? Sí. ¿La heladera en la vereda? Sí. ¿Viene alguien y se la lleva? ¿Y la realtiza? ¿La usaron más? Sí. Sí. A ver, también hay muchos mitos sobre eso. Ah. También hay muchos mitos sobre eso. Hay sistemas de recolección de grandes aparatos electrodomésticos y de pequeños, porque todos en casa tenemos licuadora, batidora, afeitadora. Ah, termómetro, o sea, tenemos de todo. Bueno, y ahora con toda la movilidad de patinetas y demás, otro montón de baterías y demás y baterías. Pasa que yo me quedé pensando en esto que decías de cada agujerito que vamos haciendo cuando compramos algo, que es cuando eso ya no lo usamos más, es otro agujerito, como decía Rodi. Sí, pero no podemos no evitar ir avanzando con la tecnología. Entonces somos así, por ahí, tenemos un celular y sale uno nuevo y uno trabaja con el teléfono. Pero ahí viene lo de ella. Lo hacemos de manera lineal y lo tenemos que hacer de manera circular. Por eso, pero mi pregunta es, ¿a dónde más allá de todo tiene que estar nuestro cambio en la conciencia? O sea, ¿cómo podemos entender a lo que voy? Sí. Algo más profundo que saber dónde llevar la computadora. Exacto, exacto. El cambio tiene que ver, por un lado, con políticas públicas, que es lo que estamos solicitando. Ahí están, exacto, ahí están los contactos. Ahora lo leemos. Bien. Por un lado, con políticas públicas, que evidentemente nuestro país está faltando. Además, esas políticas públicas, si pudiéramos recuperar todos esos materiales que hay en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tendríamos no solamente materias primas, sino puestos de trabajo genuinos. Muy importante. Y no tendríamos que comprar insumos que, en nuestro caso, los tenemos que importar y los tendríamos aquí, simplemente con el residuo. Entonces, por un lado, políticas públicas. Por otro lado, las acciones individuales. Cada acción cuenta. Fundamental. Cada acción cuenta. Ya no somos ciudadanos anónimos. Somos ciudadanos que tenemos una proactividad y desde nuestra acción individual estamos contribuyendo a la sostenibilidad. Y luego, buenas, lo que se llaman conductas sostenibles comunitarias, que es lo que se fomenta a través de los municipios, con los puntos limpios, con las recolecciones colectivas que se hacen muchas veces en los colegios o en distintas dependencias. Y sobre todo, consumir lo justo. Porque no podemos seguir consumiendo, consumiendo, consumiendo y tirando, tirando, tirando. Sí, porque hay un detrás también. No terminamos valorando nada de lo que tenemos. Exacto, también. A mí me llama mucho la atención porque en las escuelas se enseña mucho cuidar el medio ambiente, cuáles son las cosas que están dañando, que hacemos nuestras acciones. Pero en la práctica, o sea, los chicos lo estudian y te lo repiten y te lo cuentan, pero no se aplica. Digo, la basura no se separa, lo intentamos, pero nunca termina de suceder como debería ser cuando es algo tan sencillo. Se lo preguntás a cualquiera y te dice yo, ni loco ni loca, me pongo a poner el vino para acá y el cosa para allá. Demasiado que tengo un solo tacho y tiro todo ahí. Creo que falta mucha información y falta mucho compromiso de parte nuestra. Sí, falta empatía. Empatía. Falta empatía. Porque todavía no lo vemos. ¿Qué planeta queremos dejarles a nuestros hijos o a nuestros nietos? Sí, porque hasta ahora lo vemos bien el planeta. Claro. Supuestamente. Supuestamente. Pero ¿qué planeta le vamos a dejar? ¿Qué planetas, qué herencia van a tener ellos? ¿Nuestros errores les vamos a dejar? Claro, hay una generación que ya está por el cambio y una generación que nos va a arrasar a nosotros, afortunadamente, porque nosotros somos la generación de la equivocación y así están los resultados. Detrás nuestro viene una generación que va a cambiar, afortunadamente, este paradigma que está empujando y nosotros con nuestro... No, no, ¿qué voy a separar? No, ¿qué voy a llevar la plancha para que le cambien esto? No, compro una nueva y ya está. La canilla abierta. La canilla abierta y un montón de acciones cotidianas que lo único que están haciendo es empobreciéndonos como humanidad. Porque ya no se trata del futuro del planeta, es el futuro nuestro, nosotros mismos. Estamos enviciando nuestra agua, estamos enviciando el cielo. ¿De dónde viene todo lo que respiramos, todo lo que bebemos, todo lo que consumimos? Del único planeta, Tierra. Por eso el lema del programa de Naciones Unidas para recordar esos 50 años de la primera conferencia, una sola Tierra. Me gustó mucho lo que dijiste, esto de la empatía también, ¿no? Y el de concientizar sobre, como decíamos también, el cuidado del planeta, pero entre todos, con el ejemplo. Pasa todavía estar en el auto, no sé si les pasa, y el de adelante baja la ventanilla y tira el papelito. Y vos te quedás atrás como diciendo, ¿en serio? La cáscara de la fruta, de la banana. Y vos te parás y le decís, se te cayó algo, porque te nace como decirle. Y el otro te mira como diciendo, problema mío. Entonces, eso son cosas que no cambian más. Tienen que cambiar. Tienen que cambiar, sí. Y lo vamos a cambiar, lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Algunos estamos empeñados en hacerlo. Y yo creo que ya llegó un momento en que lo cambiamos, muchachos, o el último apaga la luz y nos vamos, ¿no? Entonces, cambiémoslos. Seamos parte del cambio sostenible. Me parece que este es un tema que podemos seguir hablando y lo podemos diversificar y ampliar en muchas ramas. Así que, gracias. Seguramente se va a repetir, porque vale la pena conversar cuando de medio ambiente se trata. Gracias. Muchas gracias. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, tenemos mensajitos. Ay, Julio, me encantó. Vamos, hola madre. A ver, ¿qué nos dicen? Bueno, nos dicen acá a la producción que lleva mensajitos con lo que estábamos hablando. Chicos, muy interesante el tema. Es súper importante el reciclado. No tomamos conciencia de los problemas que nos trae dejarlos en cualquier lado. Muy bueno el programa. Aporto que en los centros de salud de Guaymallén no hay contenedores para que la comunidad deposite residuos electrónicos. Amigos de Canal 7, yo siempre pongo los plásticos en bolsa, pero los juntan todos en la basura. No sé cómo llevarla a algún lugar si las tapitas las llevaba al hospital y la tiraban a la basura. ¿A quién llamo para que se lleven lo que uno va recolectando? Bueno, ¿a quién podríamos, para contestar este mensaje? Aprovechamos que todavía seguís acá. A los recuperadores urbanos. Recuperadores urbanos. Recuperadores urbanos. En Guaymallén hay algunos centros, algunas cooperativas de recuperadores urbanos. Aquí en Las Heras también lo hay. En Godoy Cruz también lo hay. Y estamos contribuyendo no solamente a la recuperación de materiales, sino a las economías sociales. Estamos siendo empáticos. Muy bien. Me gusta mucho la palabra empáticos. Gracias. Bueno, muchas gracias.